Darlene, ¡ohayo! Kiza, es una vida transcription. Eres dinamita, ¿ne? Nosotros... Ese, claro. Pero, si quiera hacer el nare nare, no puedo más arrojarme. ¡Ok! El prota. ¿Quieres que me pongas rudo, eh? La waifu Ah, no, mi hermano. Consigue la tuya. El prota Oye, eso es un insulto para mí. Más tarde La verdad, las cosas como son. El prota Es una muy buena pregunta, la verdad, y no sé qué contestarte. Nosotros El guanda me Oh, ¿yíかな? No, 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 no. Nosotros Tarado, lo asustas Varias bromas malas después ¿Teこと desuca? Ay, so desu. Este muchacho me llena de orgullo ¿Issou 하�are? ¿Il stories murlios de Rufillo? Diablo señorita They liked Ser justamente Eh, no, 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 no. Ten seconds Muchos ¿Lo más tarde? ¿El güendo de викamente? ¿Elichi? ¿El güí�so? ¿No ¿Lo más Amor para la naturaleza mucho mucho más tarde tranquilo Ned, piensa en la biblia nani sozo shite enda yo este padejo, este padejo el macho dos mil años más tarde a ver, a ver, que paso cosas de hombres el prota ah, veremos que sucede estoy un poco nervioso esta historia continuará de inmediato asi te quería agarrar puerco cerdo depravado son las fotos me duelen me quema me lasima yo me estoy poniendo muy nervioso ¡Inco minutos después! ¿Qué? ¡Aaaaaaaaaa! Hehehehehe ¿Qué hasta esto? ¿Más hoy no hablábamos de hablar así? ¿No? ¿No? Nosotros ¡Eres un monstruo! Rússio te dijo que te bute mucho así No, 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 no. この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました ロシアンとお話しして心と心で触り合って好きになったんです だから大好きなんです Ahora si viene lo chido No preguntes Solo gózalo Eres cruel pero justo Voy a comerlo Pero me ofende muchísimo No me creería si te lo dijera El prota Vaya Eso explica muchas cosas Justo entonces Nosotros No tienes otro lugar donde decir estupideces No, hoy no No, no, no No, no, no No, no No, no No Porque yo sé FBI enviaba aquí a la mejor agente Acabo de ver Gracias por ver el video